No buscar un amor para mí, para vivir tranquilo Un amor que a mí me haga feliz y no tenga martirio No buscar un amor para mí, para vivir tranquilo Un amor que a mí me haga feliz y no tenga martirio Porque son martirios, no hay vida tranquila Y sin ni un martirio, tengo nueva vida Porque son martirios, no hay vida tranquila Y sin ni un martirio, tengo nueva vida Y si encuentro ese amor yo diré, ahora sí soy feliz Porque voy a empezar a tener un nuevo amanecer Y si encuentro ese amor yo diré, ahora sí soy feliz Porque voy a empezar a tener un nuevo amanecer Bonito amanecer, ahora vivo tranquilo Porque voy a tener un amor sin martirio Bonito amanecer, ahora vivo tranquilo Porque voy a tener un amor sin martirio Para los herederos de mi hijo Hélder Jesús, Emanuel y Danielita Ayer tuve un amor y se fue para nunca volver Y cuando ella pensó regresar, la había echado al olvido Ayer tuve un amor y se fue para nunca volver Y cuando ella pensó regresar, la había echado al olvido Si sabes que no puedo querer, pa' que fuiste volver Si sabes que una mala mujer lo que trae es martirio Si sabes que no puedo querer, pa' que fuiste volver Si sabes que una mala mujer lo que trae es martirio Y le gusta a Mantecada y el vaquero Si no pregúntenle a Chango Ayer Tsushima Ayer, Shoah Ayer S